Música Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantar Y esta es la primera vez que está con nosotros Ya sabemos que en el futuro tengan algunas veces más Por lo consiguiente les pido un poquito de silencio Mientras actúen Porque el micro estaba en la mesa Está fallando un poco Y esperamos pasar un ratito Un fuerte aplauso por ahí Gracias Aplausos Música Desde que llevas perrero Los marinos van llenando Y para los carnavales Los putes se van llenando Los putes se van llenando Los putes se van llenando Desde que llevas perrero Los marinos van llenando Música 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 Como estamos en carnavales La canción no es muy Se llama La mascarita La canción es La mascarita Tiene la mascarita La baila Mascarita Música 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 M deer Entonces Los que van a cantar Son los niños Los niños En esto nosotros Hacemos corros Y ahí va Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no moría y dejo cantor cantaño y dejo cantor pero se cae en tu canto que canto de amor y vida canto de penas y llantos que canto de amor y vida canto de penas y llantos regálame otra angolía que canto de formation y de reta hunter y de reta que canto de amor y vida canto de penas y llantos ¡Gracias! 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 Primera casa cayó en mis manos y la segunda en mi corazón y la tercera cayó en la arena donde el marino me enamoró. No vaya niña, no vaya más, al cocheíto de dos comas, porque trofean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. Una mañana fui sembradito, a la ventana fui y me asomé, por el pañuelo le hice señas, cogí la ropa y me fui con él. No vaya niña, no vaya más, al cocheíto de dos comas, porque trofean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! No vaya niña, no vaya más, al cocheíto de dos comas, porque trofean los zapatitos, los zapatitos del carnaval. ¡Gracias! 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 Vamos a ver a ver cómo le sale a Ziquiel, que tuvimos un problema porque había ahí un... no funcionaba para la aventura, que no funcionaba, pero lo estamos haciendo lo mejor que podíamos. hombre, es la mejor ya están andando bien, muy bien diseñado, diseñado que bonita va a amar que bonita su atalaya para cantar a la playa escuchando su cantar y ver todo su alegría por el lejano horizonte y el sol que brinca hasta el monte ha visto la tierra mía ¡Ay, Bajamá! ¡Ay, Bajamá! ¡Y tu eres mi torno, Señor! ¡Ay, Bajamá! 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 ¡Qué bonita va a amar! ¡Qué bonita su atalaya! para cantar a la playa escuchando su cantar y ver todo su alegría por el lejano horizonte y el sol que brinca hasta el monte ¡Ay, Bajamá! ¡Ay, Bajamá! ¡Ay, Bajamá! ¡Ay, Bajamá! ¡Ay, Bajamá! ¡Gracias! 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 Una niña valiente de la edad, una pajar en el ojo del flor. No es una osa, ella va a su vecino, mi pobreza palabra le habló. ¡Ay, vecino, vecino del alma! ¡Ay, vecino del alma, por Dios! Necesito que usted me la soje, que el vecino fue de las dos flores En la madre soplaba y amaba la niña en el ojo, y a la alma y dolor Necesito que usted me la soje, que el vecino fue y se la sopló Necesito que usted me la soje, que el vecino fue y se la sopló Vamos a hacer una canción que es muy conocida aquí en las palmas La vela latina La vela latina Yo le he dicho aquí a los chicos que la gente de las palmas son muy, muy entendidos en folclore En las palmas, en el canario, en la gente, en la capital, son muy entendidos en folclore Yo no tengo que decir lo que siento Entonces vamos a hacer todos los que saben lo que es la vela latina La vela latina La vela latina Yo no tengo que decir lo que es la vela latina La vela latina Que hacía las enormes más Todo es por mí a los chicos, ¡no a tromparo! ¡Venchez conmigo cuánto vas a volclar! Vivo de lo mismo tiene que ganar Guardando as 400-3 Pol snowflgarrgo gigante Niña ¡Ven勢 conmigo! ¡Venze conmigo cuánto vas completếele rättare! Boliviano, barriando vela, siempre mi voz es el primero que va. Herodes del barrio, ya hay al montón, por la carrera es el campeón, la verdad latina la hace cantar, en toda la palma se rectora. Boliviano, barriando vela, siempre mi voz es el primero que va. Boliviano, barriando vela, siempre mi voz es el primero que va. Boliviano, barriando vela, siempre mi voz es el primero que va. Bueno, vamos a hacer una porca mazurka, una porca mazurka, dice, alguien sabrá de lo que es, la porca mazurka de la aldea, donde la gente antiguamente emigraba, hace 70, 60, 80 años, plantando materos, porque era el modo de vida que había, allí, en los paquetados de los materos, la gente se picaba y empezaban a cantarse, uno al otro, para no dormirse en los paquetados, y yo recuerdo un poco, porque yo nací en Tazaro, y veía a mi madre, sí, que hace 60 años lo escuchaba, y la gente posiblemente a las 11, a las 12 de la noche se podía ir a picarse, a cantar cosas, en el paquetado de tomates, para no dormirse. Y entonces, nosotros la cantamos un poco, le hemos quitado alguna cosilla, porque son muy picantes para los niños, ¿no? que se ha hecho un arreguillo, pero verán que, que el final, el final si uno obtiene, el final es que la gente iba a dar, sobre todo en las cumbres, cada seis meses, a la aldea, y al final, para el año que viene vuelto, y volvemos a cantar, ¿no? Pues, vamos a hacer los traves, la porca mazurka de la aldea. Muy bien, muy bien. Pues, vamos a hacer los traves, la porca mazurka de la aldea. Vamos a hacer un traves ahí. Muy bien, muy bien. No, 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 no. Es no, no. Bueno, no, no. Vamos a hacer un traves ahí. Ahí va a hacer un traves. Esta es la vuelta más curta, es desde el baile real Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Al pasar por tu ventana, la burra se me paró ¿Qué le diría a la burra que no queremos hablar? Esta es la vuelta más curta, es desde el baile real Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Dicen que ya no me pierderé, demonios que más pereces Mi padre dio unos borrigos, toditos que le parecen Cuando yo te vi venir, con el caminar tan cero Las alas del corazón, se me cajeron al suelo Pétala por calma fruta, es desde el baile real Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Yo no sé por qué yo canto, no quiero saber cantar Que por la boca de la boca, es desde el baile real Que por la boca de la boca, es desde el baile real Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Y en el baile real Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Dos pasitos para adelante y un pasito para atrás Y en el baile real Gracias por ver el video 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 Gracias